En todas las ediciones, siempre presentes. Ah, venimos por el récord hoy, sabías. ¿El récord de qué? ¿Ya lo tienen el récord? No, no. De 21 ediciones de Cojimba, las pelotas va a tocar 22 veces. Claro, porque este es el doblete. Y nos superamos, nos superamos. ¿Alguien se los dijo? ¿Ustedes lo tenían en cuenta eso? No, lo teníamos totalmente en cuenta. Sabés que somos una banda que está pendiente de esas cosas siempre. Los rankings son los nuestros. Iban a ser acústicos, pero hicieron eléctrico. ¿Por qué? El escenario se llamaba acústico porque es un escenario que visualmente hacen cosas acústicas. Pero no íbamos a ser un acústico. No queríamos hacer un acústico, porque el acústico es sinónimo de la pandemia, del protocolo. Todos nos vimos forzados a eso. Y después de dos años era la necesidad de rockear con los pibes que vienen de las provincias a este festival. Que no siempre podés tener una oportunidad de verte, o casi nunca. Ayer Adrián Darje lo dijo el mejor coquín de todos. Refiriéndose a que, bueno, justamente estuvimos encerrados un montón de tiempo. Dos años sin esto es mucho. Claro, uno se acostumbra a que esto es lo normal, pero cuando no lo tenés, después lo extrañás mucho. Resulta gracioso pasar por ahí y leer La Carpa de las Pelotas. Sí. Es como la carpa de Martín Carabajé, ¿se acuerdan? Que hacían en el río y todo. Hay algunos payasos en la banda, pero bueno, hay malabaristas también. ¿Llevarían a este espectáculo La Carpa de las Pelotas? No, ya lo hizo Lerner eso. No, 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 no. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sob. Muchas gracias. Saludos a todos y todas.